Ella es a la que amor no me pidas Y la abandoné si ella siempre ha sido fiel No te amores, ya que entiende otro ser Ella es mi vida No es el amor que no te ha dado No puedo aceptar Yo soy un tonto, yo lo pago para ti Sabes que haya que ir y toda esa verdad Y la simple realidad Me gusta mucho ver tu cuerpo en tu piel Pero aquí el amor es a la única mujer Y contigo que es todo para ti Quiero tu olvido Me gusta mucho ver tu cuerpo en tu piel Pero aquí el amor es a la única mujer Vive contigo que ella es todo para ti Quiero tu olvido Y olvido un descanso en la última vez ... El amor es a la única mujer Y al fin 플�oltir un descanso en tu piel El amor es a la única mujer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.